Me gusta hacer la cardíaca a Ocian Flores, aquí está, como se le cae la pelota y eso obligaba a ponerle todo al brazo y que bien Cota bajando. Este parque le vino de maravilla al zurdo, aquí amarró a Cota, toma gracia, a Shore en segundo, un auta, primera, el doble crimen. A mí el mérito es de Víctor Bojorquez porque levantó por completo al equipo. Trueno que no puede cortar, Joe Zamotti, son los guerreros los que van a pegar primero. Anota Pepe, se cayó entre terceros. Sabe diseminarlo, conecta cuando produce, aquí vemos el pichero. Es una pelota que se le escapa a Revilla, anota Ray Torres y los guerreros llegan. Agresivo Joe y conecta línea que va a dejar que esto va a traer una carrera. La levanta Ray, ya viene sembrando. Daniel desde Ensenada cumpliendo con el México, aquí una rola vitaminada, imposible para el segunda base. Va a anotar a toda vez. Araiza que está en el círculo de espera, viene con el batazo que está partiendo el diamante. Rápidamente le está tomando Román Sestiaga, viene el tiro al plato, está picando en la goma.